Hola, salvajes de las palomitas. ¿Cómo están esos corazones cinéfilos? Bienvenidos a Cinema Trailers. Hoy veremos el libro de Elidos. No digas mamada. Hoy nos adentraremos en el mundo postapocalíptico del libro de Eli. Sí, esa película del 2010 que nos hizo preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros si el mundo se fuera al traste y solo quedara Denzel Washington con un libro en la mochila? Imaginen un futuro donde el spa más cercano está a unos cuantos kilómetros y la única forma de sobrevivir es ser el más fuerte o poseer agua. Esa es la premisa de El libro de Eli, donde Denzel Washington interpreta a un guerrero solitario en busca de respuestas y, por supuesto, de un buen filtro de agua. La trama gira en torno a proteger un libro misterioso, porque, ya saben, no puede ser una historia postapocalíptica sin un misterioso objeto sagrado. ¡Es la mejor historia que he oído en mi vida! Pero espera, la diversión no termina ahí. Ahora nos enteramos de que están haciendo una precuela para la televisión. Sí, porque todos necesitábamos respuestas a las preguntas que nadie hizo. John Boyega, nuestro ex Stormtrooper favorito de Star Wars, será el protagonista y productor. ¿Se preguntan qué eventos ocurrieron 30 años antes? Yo tampoco, pero ahora estoy intrigado. ¿Habrá un capítulo dedicado a la búsqueda del último rollo de papel higiénico? Estás loco. Si ya eres veterano en este canal, dale un like al video, para que la comunidad siga creciendo, y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Y como cualquier buena historia de Hollywood, el libro de Eli ahora se suma a la fiebre de la serie es precuela. ¿El reparto? Pues claro, un reparto de vértigo, porque en Hollywood, si no tienes estrellas, realmente estás haciendo televisión. John Boyega asumiendo el desafío de ser el joven Denzel Washington. Esperemos que practicara su mirada intensa frente al espejo. Y con esto, amigos y amigas del caos cinematográfico, nos despedimos. ¿Emocionados por la serie precuela? ¿O solo están aquí por el sarcasmo? Dejen sus comentarios, den like si les gustó, y si no les gustó, recuerden que la vida es demasiado corta. Hasta la próxima, salvajes del cine. Que la fuerza cinematográfica los acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!